Impecable presenta Impuestos en Impecable Radio Siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Franklin Vásquez que viene desde los headquarters de Impuestos RD y algo más 809-917-9560 Corregimos 809-617-9560 Ah, yo dije que 9, ya tú sabes, yo estoy en frío estoy yo 809-617-9560 809-617-9560 A nuestro amigo y hermano Franklin Vásquez que siempre viene y nos acompaña para hablar de impuestos Hermano Franklin, feliz año, ¿cómo está todo? Gracias, buenas noches a la amable audiencia que nos escucha a través de Rumba 98.5 Feliz año a los que no he visto, tengo dos lunes sin venir porque han sido feriados lamentablemente Pero estamos aquí como cada lunes en su segmento de impuestos Y nada, me fue bien en el... En el azueto, vamos a decirlo así, en las fiestas Tranquilo en casa y trabajando, tú sabes que ya al cierre de diciembre Pues empiezan las declaraciones juradas y hoy vamos a dar mucha información relativa Y vamos a dar un punto breve con relación al final De lo que tiene que ver en el sentido de sus impuestos que usted paga Y que está dentro de una demarcación a propósito, Manuel, de que el próximo 18 de febrero Tocan las elecciones municipales y congresionales Sí señor, eso es así Usted que va a votar, pues sépase para que mire, le vamos a dar algunos tips Después que demos las informaciones pertinentes relativas a esto Dije que en programas anteriores íbamos a hablar al respecto Claro que sí Entonces, la primera noticia que vamos a dar al respecto es Para los asalariados que recuerden y los contribuyentes Que el año pasado se aprobó un aumento general El cual estaba dividido en dos secciones Y ahora para este enero del 24 Pues toca la otra proporción del aumento Si usted está como salario mínimo Valga la redundancia para que no me comiencen a llamar Si me aplica el salario, no me aplica el salario Sí, exacto, solo salario mínimo Sí, recuerden que ahora toca la segunda fase del aumento del 19% Aprobado el año pasado para el salario mínimo del sector privado No sectorizado Y otras alzas pendientes a los trabajadores de esta área Así que Si usted es asalariado con el salario mínimo O a usted que es pequeño contribuyente Que es un pyme y que le corresponde hacer esta alza Sépase que tiene que hacer este ajuste Y que cuando le llegue la tesorería en el próximo mes Y usted vea ese cambio en el pago Sepa que es que corresponde a esto Porque ya la tesorería aplica el aumento salarial Sin que usted haga el registro del aumento en sus empleados A través de una planilla que se registra O sea, cuando usted hace esto Entonces ya usted sabe que le tiene que hacer el ajuste en ese sentido Y que cuando le corresponde pagar la tesorería Pues le va a salir que el monto va a variar ¿Por qué? Porque van a aplicar el 19% del salario mínimo Que estaba pendiente de aplicar para ahora Para este mes de enero Ahí está Otra cosa, Manuel, vamos a informarle Que el calendario de este mes de enero Hay mucho movimiento en este mes de enero Con relación a los impuestos Empezando por el día de mañana Y ya los que pasaron Voy a decir hasta los del 11 Toca el impuesto a las organizaciones de juegos electrónicos Toca la retención de IR3 ya salariado Corresponde para mañana 10 El IR17 Retenciones y contribuciones complementarias Y los impuestos a los hidrocarburos Y otros el día 12 Los impuestos a las transferencias electrónicas Y el 15 los anticipos Para este mes, el próximo lunes Vamos a decir Hay muchos movimientos porque tocan las declaraciones juradas De aquellas empresas o personas jurídicas Tienen cuyo fecha de corte Es el 30 de septiembre Y tienen hasta el 30 de enero Para hacer su declaración jurada Así es También toca lo que es el Ministerio de Trabajo Antes del 15 de enero Usted tiene que hacer su declaración De su planilla del personal fijo Para que el Ministerio de Trabajo Luego no le toque la puerta Y le diga Presénteme la planilla del personal fijo Que le toca corresponder Que le toca declarar Este 15 de enero de 2024 Lo que es relativo Al 2023 Entonces En otro orden Vamos a Manuel Estuvimos haciendo una pequeña Un pequeño análisis Por arriba Por encima De lo que son las Alcaldías Y sus municipios A ver Y el presupuesto De cada alcaldía Y lo que publican cada alcaldía Miren por qué quisimos hacer esto Porque en años pasados Hemos siempre hecho este análisis Y traemos a colación Para que usted como ciudadano De la demarcación Que le corresponde Declarar Perdón Votar En este caso Sepa Por quién va a votar En una manera fácil De usted darse cuenta Si la gestión de esa alcaldía Es efectiva o no Eso es para las reelecciones Para las elecciones No reelecciones Las elecciones Pero tú dices que sea efectiva Quiere decir De la gestión que corre Si se va a reelegir Si se va a reelegir Exactamente Exacto Gracias por la aclaración Claro Yo puedo enterarme Si fue realmente Una gestión honesta Trabajadora O si fue Una charlatanería Exacto Entonces no le doy mi voto Para que no vuelva Perfecto Buena aclaración Bien Fíjense en esto Simple y llanamente Un análisis como cualquiera Lo puede hacer un estudiante Como lo podemos hacer nosotros Lo puede hacer usted como ciudadano Sí Y ahí usted se puede dar cuenta De los impuestos y tasas Que cobran los ayuntamientos Porque esto es otro impuesto Que afecta al contribuyente Que afecta al ciudadano En esto va más específico Para el ciudadano en general Claro Cuando usted vaya Una de las cosas Que usted puede darse cuenta De un alcalde Que se va a reelegir Es entrando a la página De la alcaldía De ese ayuntamiento Claro Ya todas las alcaldías Tienen sus páginas web Claro Y por ahí usted puede darse cuenta De si son transparentes o no Presentando Si suben su nómina Si no la suben Si la presentan o no la presentan Si presentan su informe De gestión anual Si presentan un plan estratégico Si presentan un plan de gestión Si hay un presupuesto participativo Como lo dictamina La ley 47-77 Que tiene que ver Con los ayuntamientos Y los alcaldes Entonces por aquí usted puede medir En su alcaldía Si esa alcaldía Puede reelegirse o no Entonces a grosso modo Y de manera Simplificada Estuvimos dando una vuelta Por las diferentes alcaldías Y nos hemos dado cuenta De que Del 1 al 3 No voy a mencionar El Distrito Nacional Por un asunto de tiempo O sea No de tiempo de la alcaldía Porque recuerden que La alcaldía Del ayuntamiento Del Distrito Nacional Era la alcaldía Del gran Santo Domingo Completo Y por ende Tiene ya Una vasta experiencia Y tiene una estructura Demasiada fuerte Con relación A las demás alcaldías Si No podemos compararla Porque Le llevaría la milla A las otras 3 alcaldías Que es Santo Domingo Oeste La Santo Domingo Este Y la Santo Domingo Norte Si Entonces dando una vuelta Manuel De buenas a primeras Le podemos dar El primer lugar A la alcaldía Del Santo Domingo Norte Ok Porque tiene Todas sus publicaciones Casi al día Por así decirlo Tiene toda su información De acceso Que usted puede ver Verificar En que se está gastando Un peso de esa alcaldía Bien Eso quiere dejar dicho Que esa alcaldía Está haciendo una buena gestión En ese sentido Ok Porque si está Siendo transparente Por ahí usted puede Tomar La temperatura De una alcaldía A otra En segundo lugar La alcaldía Del Santo Domingo Este Que tiene una gestión Pero con deficiencia Porque tiene información Que todavía No sube No publica Y está muy obsoleta Sus últimas publicaciones Entiéndase Balance general Estado financiero Presupuesto Presupuesto participativo Que es lo que busca Un presupuesto De una alcaldía De una demarcación Claro Y por último Y por tercer lugar Está La alcaldía De Santo Domingo Este Es la peor Oeste Es la peor alcaldía En manejo Y administración De fondo Y de uso De recursos Porque la información Que encontramos En su página web Colgada Data del 2021 Y apenas del 2023 Tiene hasta julio La nómina La nómina La nómina Hasta julio Septiembre del 2023 Quiere decir Quiere decir Que las demás Las demás informaciones Que deben estar colgadas En esa alcaldía Como parte De su proceso De gestión No está Para acceso A la información Del ciudadano Del munícipe Que así es como Se le denomina En esas demarcaciones Para que usted pueda Tomar decisión Al respecto De manera que Piense Y mire por ahí mismo Y para el próximo Segmento Manuel Recuerden que por ahí Viene ya La ley de gastos De educación Que es para Para febrero Empieza ya A reunir Sus facturas A enviar Sus declaraciones Para que Y si no tiene Manera de cómo Orquestar esto Y necesita la asistencia No puede llamar Al 809-67-9560 Para el asunto De la ley De gasto público Por ahí viene La declaración jurada De impuestos Sobre la renta A personas físicas Que vamos a hablar Más adelante Algunos tips Al respecto Y por ahí también Viene la declaración jurada De impuestos Sobre la renta A personas jurídicas Así que Este primer trimestre Para nosotros Pues va a ser De mucho trabajo Incluyendo El tema De las elecciones Excelente Oye Excelente dato Ya ustedes están Amigos oyentes Enterados De los pormenores Impositivos ¿Verdad? Que nos corresponden Hermano ¿Dónde te encuentra Nuestra audiencia Si tiene alguna inquietud Si te puede escribir ¿Dónde lo hace? Claro que sí 809-617-9560 Impuestos RD Y algo más En todas las redes sociales Si tiene inquietud De impuestos Escríbale ¿Qué de impuestos? Ese sí sabe Entérate ¿Qué de impuestos? ¿Qué de impuestos?